Oye, pasan los años y seguimos Te sigue ahí, ahí, así, que tiene bamba Te sigue ahí, ahí, así, que tiene bamba Te sigue ahí, ahí, así Cuba es el corazón de la salsa La leyenda musical del Caribe El son, la rumba, la huaracha El guaguaco y el mando aquí vive De fiesta está la cintura Muévela con sabrosura Muévela, muévela Muévela Oh, 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 la leyenda Cuando tú sientas las voces Que con un tren de alegría Oh, 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 la leyenda Oye, el sabor que te traigo No se encuentra en la tienda Oh, 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 la leyenda Oye, el sabor que te traigo No se encuentra en la tienda 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 Oye, el sabor que te traigo No se encuentra en la tienda Así, que tiene la paz que sigue ahí, ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Porque tiene la gracia como lo digo, como el piñero Así, y te gusta un duro, como lo digo yo por ti Ahí, así La cadencia de gorri con el cha-cha-cha Ahí, así El mambo con susura, como lo diga era López Ahí, así Hay tierra como la mía, digo, ven y moré Ahí, así La cadencia de gorri con el cha-cha-cha-cha-cha Ahí, así 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 Ahí, así